Hey, ¿qué pasa peña? Cuando pensamos en la maldad rápidamente se nos vienen a la cabeza una serie de conceptos como la violencia, la venganza, el odio o la rabia. Todas ellas son emociones de las que no hace falta hablar demasiado porque todos, en mayor o menor medida, las hemos experimentado y conocemos su potencial destructor. A la maldad le acompañan otras pulsiones que pasan más desapercibidas y que incluso infravaloramos, pero que cuando se desatan en su máxima expresión pueden volverse realmente atroces. Por ejemplo, la impunidad. Y es que cuando alguien no tiene que rendir cuentas de lo que hace, puede aprovecharse de la situación. Otras sería la frialdad, sobre todo con tus semejantes, que llevado a su máxima expresión te puede volver despiadado. Y por último, y este va a ser el más comprometido, la fe. Mal gestionada puede anular la identidad de una persona y también la puede hacer perder el espíritu crítico. Para profundizar en estos temas os he elegido tres películas que dentro de poco tendrán su propio vídeo, así que podéis tomaros esto como una carta de presentación. Las elegidas son The Act of Killing, Toretanz y Los hombres detrás del sol. El juego es asociar cada uno de estos metrajes con las pulsiones que os he mencionado. Sin más preámbulos, empecemos con este experimento raro de la filmo. La primera de la lista es The Act of Killing, un documental bastante famoso que seguramente más de una persona de la comunidad ya conozca. Se rodó en el año 2013 y tiene una continuación titulada La Mirada del Silencio. Los dos, ambientados en Indonesia, siguen en su día a día a alguno de los encargados de masacrar aproximadamente a un millón de personas en un año. Su título original es Hagal, que en indonesio significa carnicero, y eso es más o menos lo que nos vamos a encontrar, gente insensible a la sangre. Aunque esté grabada en el año 2013, la cinta se esfuerza por trasladarnos a la memoria de uno de los momentos más turbios de la historia de la humanidad reciente. Más en concreto a los asesinatos en masa que ocurrieron entre 1965 y 1966 y que se conoce como la purga comunista de Indonesia. Por si no tenéis el dato, es el cuarto país más poblado del mundo con unos 280 millones de habitantes, unos 60 más que potencias como Brasil, así que aunque nos suene lejano porque no está en nuestra esfera geopolítica, hablamos de un gigante. Para entender mejor cómo se llegó a esa situación, hagamos un poco de contexto histórico. El estado indonesio logró su independencia después de 350 años de dominio holandés. Su primer líder fue un político que mantuvo unas relaciones cordiales tanto con la URSS como con los Estados Unidos, y eso durante la Guerra Fría no era un plan seguro. Desde los estates le vieron como un aliado inestable y junto al ejército ayudaron a dar un golpe de estado. Los militares entendieron que había que hacer una limpieza interior porque se estaba viviendo una guerra por parte de los subversivos. ¿Os suena? Aunque realmente lo que pretendían era quitarse del medio todo aquel que piense un poco diferente. Y ya sabéis, si queda alguno, pues con la represión tan intensa que se ha llevado a cabo, seguro que han entendido el mensaje y que se están tranquilitos. Igual que pasó en Chile, Argentina y en el resto del cono sur. Y es que eran los mismos aplicando las mismas recetas. En The Act of Killing, sus directores, Joshua Oppenheimer y Christine Sin, hacen el trabajo de buscar, identificar y entrevistar a algunos de los genocidas que estuvieron a cargo de la desaparición de toda esta gente. Además, no solo nos muestra a los protagonistas de estas fechorías, sino que consiguen incluso que reconstruyan lo que hicieron. Todo en un ambiente de impunidad que te deja la sangre helada. Es más, a lo largo de la cinta podemos encontrar la preocupación de esta gente porque la película salga bien y queden sus acciones reflejadas fielmente en la gran pantalla para así que se queden en la posteridad. Y es que este documental consigue entrevistar a dos de los tipos que más asesinatos tienen a las espaldas y les proponen hacer una película sobre ellos. Lo que en cualquier otra parte del mundo hubiese sido una negativa rotunda para lavarse las manos, en Indonesia no fue así. Ambos aceptan encantados y no tienen ni el más mínimo reparo para contar detalladamente, con pelos y señales, cómo ejercían la tortura primero para después hacer desaparecer a sus compatriotas. Hay momentos en los que puedes escucharles cómo se pavoneaban por las calles durante la época de represión y de cómo hacían y deshacían sin que nadie les pidiese explicaciones. Para entender la valentía a la hora de hacer este trabajo hay que tener en cuenta que Indonesia, pese a dar una imagen al mundo de ser un estado democrático, sigue manteniendo las mismas estructuras de poder que cuando ocurrieron estas atrocidades. Tal vez por eso estos verdugos se expresan con tanta soltura. Pero eso hace también que conseguir esas declaraciones sean un riesgo muy grande. El director consiguió que hablasen gracias a que les tocó en su punto débil, el séptimo arte. Imaginarse retratados como John Wayne y verse en una pantalla de cine hizo que se les soltase la lengua. Oppenheimer los convenció de contar sus recuerdos como matones a sueldo haciendo su propia película. Les dijo que tendrían recursos ilimitados y que podrían actuar, guionizar y dar órdenes de cómo hacerse. Su ego les estaba atendiendo una trampa. Gracias a esa estrategia se consiguió un relato espectacular. Porque no es el director plasmando sus prejuicios, ni sus ideas, ni sus pensamientos, sino cediendo la cámara a los genocidas y dándoles la oportunidad de que lo cuenten como ellos lo sienten. Es estremecedora. Además hay algo que todavía lo hace mejor, que es que la idea surgió como una estrategia para superar la censura. El objetivo del documental era dar voz a las víctimas, pero el gobierno indonesio estaba poniendo muchas trabas a su realización, así que decidieron cambiar a los entrevistados. Es decir, en vez de hacerlo sobre las víctimas, hacerlo sobre los verdugos. Ya que, debido a su condición de héroes, ellos sí podían hablar libremente de lo que había ocurrido. Es así como consiguieron que el mejor relato para recuperar la memoria de las víctimas lo aporten sus verdugos. Demasiado irónico. La segunda de esta lista es una vieja conocida de cualquier canal de terror que le dé al gore. De hecho, creo que yo mismo ya la he mencionado en algún que otro vídeo. Os hablo de Los hombres detrás del sol, la historia del Escuadrón 731. El film es duro, desagradable y real. Tan real que durante el rodaje el director se las apañó para hablar con las autoridades chinas y conseguir miembros humanos reales, reales, de la morgue de Hong Kong para utilizarlos en la película. Hay escenas de brazos congelados que están realizadas con cadáveres auténticos, así que probablemente tengamos el atrecho más perturbador de la historia del cine. Creo que eso es difícilmente superable. De hecho, siempre menciono esto cuando hablo de esta película. Como veis, se trata de una cinta enfermiza y eso, que todavía no hemos empezado a hablar de ella. Es dura, fría, violenta, desagradable y, por desgracia, una historia real. Y es que está basada en las atrocidades del Escuadrón 731 japonés que actuó en la región china de Manchuria durante el periodo final de la Segunda Guerra Mundial. Al cargo de la operación se encontraba Siroisi, que es algo así como el Dr. Mengele Oriental, que oportunamente se libró del juicio soviético que le acusaba de crímenes de guerra a cambio de colaborar con los Estados Unidos. Concretamente, pactó su puesta en libertad si compartía la información que había recogido en sus experimentos con seres humanos. Y esto no me lo estoy inventando, ¿eh? En sus manos, o al menos bajo sus órdenes, murieron entre 10.000 y 30.000 personas. Y eso solo dentro de las instalaciones, porque las fugas de material con las que trabajaba y destinadas a armas bacteriológicas produjeron otros 200.000 muertos. Los experimentos que se llevaron a cabo dentro casi superan los límites de la imaginación. Desde pruebas para comprobar el límite del aguante humano, congelación de miembros, centrifugado, dosis de radiación, hasta investigaciones inoculando virus, infecciones con enfermedades o incluso inyectando orina de caballo en los riñones o sangre de animales en el riego sanguíneo. Cientos de pruebas que utilizaron como sujetos de estudios a personas sin su consentimiento y que en la mayoría de los casos les ocasionaron la muerte. Por cierto, casi todos eran o rusos o chinos. Y hay algo importante que no había mencionado, que es que todas estas operaciones se realizaban sin anestesia para comprobar cómo reaccionaba el cuerpo humano al dolor y, bueno, también porque creían que los relajantes podían afectar al resultado de las pruebas. Mmm, creo que no hace falta decir que no es para todos los públicos. Es más, solo se las recomiendo a esas personas que son capaces de aguantar sangre y extrema violencia sin apartar la vista de la pantalla. Y bueno, y quienes son capaces de hacer eso, pero se les atraganta el maltrato animal que sepáis que aquí también tenéis lo vuestro. Y es que veremos cómo lanzan un felino en una habitación repleta de ratas hambrientas que lo devoran vivo. Todo, por supuesto, con una intención pedagógica, no sé, muy bien si intentando mostrar que la unión hace la fuerza o que cosas pequeñas como las ratas o los virus pueden acabar con bichos mucho más grandes como los gatos o los Estados Unidos. La obra sirve para hacernos pensar sobre dónde están los límites de la ciencia y, sobre todo, si es cierto que el fin justifica los medios. A lo largo del rodaje, y sin ánimo de despellejaros parte de la trama, podemos observar cómo el doctor que dirige la investigación justifica sus actos en el bien común, en que son un número insignificante de víctimas comparadas con las vidas que se pueden salvar si consiguen poner la balanza de la guerra de su parte. ¿Es una forma de lavar su conciencia ante tanta atrocidad o realmente empatizaba tan poco con sus congéneres? Y aquí os dejo un dato que probablemente no te hayan contado en otro lado. Los hombres detrás del sol es solo la primera parte de una tetralogía, y que además todas están hechas por el mismo director. En contra de todo pronóstico, según vas avanzando en la saga, deja de ser una peli ultra explícita para volverse un thriller bélico muy interesante y casi, casi, casi para todos los públicos. Dentro de poco le dedicaré un vídeo a toda la colección, pero para que os hagáis una idea. En la primera montan el laboratorio y experimentan, en la segunda lo desmantelan, también hay experimentos. En la tercera viajan de Manchuria a Japón, y en la cuarta son perseguidos. La suma de todos los metrajes nos deja la historia completa del Escuadrón 731, y creo que vale la pena conocerla más allá de lo que todo el mundo ya sabe. La última de esta lista es una peli alemana del año 2013 titulada Tore Tanz, y que es la ópera prima de una directora llamada Katrin Geff. Os lo prometo, sin apenas un ápice de violencia, es una de las pelis más duras que he visto. Está dividida en tres capítulos, fe, amor y esperanza. Y que no se engañen los títulos, es muy cruda. La historia nos presenta a Tore, un joven de 20 años de edad que forma parte de una extraña comunidad que a mí me parecía una secta, llamada los Frikis de Jesús. Son como punkis, pero en vez de estar politizados, bueno, tampoco es que los punkis lo estén mucho, pero bueno, creen en Dios y hacen asambleas sobre las escrituras. Un día estos frikis van a comprar a un supermercado, y allí se encuentran con una familia compuesta por un matrimonio y su hija, que se han quedado tirados porque la batería del coche se ha descargado. El marido les pide ayuda, y Tore, en plan Cristo, haciendo sus milagros, reza delante del capó y consigue que el coche arranque. De esta manera es como se conocen. Aunque bueno, esto tampoco se convierte en algo muy trascendente, ya que el joven se vuelve con sus amigos, sigue haciendo su vida, va a sus fiestas a narco punk cristiana, si en una de esas le da un ataque epiléptico. Los colegas, en vez de ayudarlo, lo dejan ahí tirado en mitad de la calle, pero Tore está de suerte, ya que es encontrado por el hombre al que había ayudado a arreglar el vehículo. El tipo se lo lleva a su casa y se inicia ahora sí la relación. El chaval cree que si está allí es porque Dios le ha puesto una misión, ayudar a esa familia, solo que ellos no necesitan que nadie le salve. Aunque eso no significa que no tengan problemas, ya que el padre es un tipo violento que tiene al resto de la familia sometida y controlada. Tore, para buscar una transformación en su carácter, aplica las enseñanzas de la Biblia. Poner la otra mejilla y ser agradecido con lo que Dios te ha dado. Que puede ser un poco de pollo podrido que te fuerza a comer la familia, bueno, y en definitiva, comportarse de una manera sumisa. Su título, Tore Tanz, se podría traducir del alemán como Tore Baila, y es así como le tienen en la casa que lo adoptan, como un pelele al que le mangonean, lo humillan, lo golpean y lo deshumanizan. Es de esas cintas como Funny Games que, sin ser explícitas, son perturbadoras, ya que crean una atmósfera que te hace sentir incómodo. Tore, ante la violencia, actúa devolviendo amor. Ante la injusticia, actúa devolviendo amor. Frente al abuso, responde, ya sabéis cómo. Y eso es algo que, como espectador, te frustra. Ver cómo se aplica hasta las últimas consecuencias ciertos preceptos del cristianismo pone sobre la mesa cuánto de sumiso te convierte esa religión. Y me refiero a la religión organizada, que cualquiera puede creer en el muñeco que le apetezca. Eso no lo va a convertir en un sumiso. Tal vez seguir el dogma, puede que sí. En fin, que la peli lanza reflexiones bien sofisticadas. ¿Al odio hay que responderlo con amor? ¿Puedes lograr que alguien cambie solo con tu forma de actuar si esa persona no quiere cambiar? ¿O qué clase de impacto tienen los mártires sobre la sociedad? Y bueno, ahora que ya hemos presentado cada uno de los metrajes, tenéis claro cuál de estas tres pulsiones, fe, frialdad e impunidad, se corresponde con cada una de las películas que hemos hablado. Dios, creo que es demasiado fácil. Si quieres, detén el vídeo y en plan porra, escríbeme en comentarios cómo lo organizaríais o si crees que hay otras emociones en juego en estos metrajes, también coméntamelo. Para mí, la pulsión que destaca más en The Act of Killing es la impunidad, cosa que queda patente con las declaraciones de sus protagonistas. Cuando alguien se siente por encima del resto y no tiene que dar explicaciones de sus actos, puede emborracharse de poder y actuar con la mayor crueldad del mundo. Y hay otro elemento que casi siempre acompaña a la impunidad. La complicidad del resto de la sociedad que decide mirar a otro lado no vaya a ser que salpique. Cuando estos dos elementos se fusionan, agarraos que vienen curvas. Son numerosos los ejemplos donde podemos encontrar cómo esta combinación da miedo. La Alemania de la Segunda Guerra Mundial sería un buen ejemplo, pero también la época de la caza de brujas de McCarthy y sin desplazarse tanto en el tiempo hacia el pasado, lo que pasa ahora con Guantánamo. Y desde el otro lado de la ideología ocurre igual. Las purgas de Stalin también sirven para hablar del combo impunidad más complicidad. The Act of Kivin aún así puede ser el mejor ejemplo de que estar por encima de la ley puede dar más miedo que la peor película de terror. De hecho, es un documental que duele y estremece. Respecto a la frialdad, pues no empatizar con tus semejantes puede ser uno de los riesgos más altos para la supervivencia de la especie. O por lo menos lo es para el correcto funcionamiento del orden social. Muchas de las más grandes atrocidades de la historia se cometieron por no pararse a pensar qué sucedería si estoy yo en el lugar del otro. Eso siento que no reflexionaron demasiado los militares encargados del Escuadrón 731, que no les tembló el pulso para preparar toda la colección de experimentos con humanos, que aunque luego tuviesen aplicaciones médicas, estaban diseñados para destruir el cuerpo. En la cinta que hemos elegido se palpa este atributo de la condición humana y nos enseñan qué sucede cuando se renuncia totalmente a la empatía. También es cierto que en esta película se tratan otros temas que tienen que ver con nuestra naturaleza o al menos con nuestra forma de dar sentido a las acciones. Nos estamos refiriendo al mañido tema de si el fin justifica los medios. Controvertido asunto. Y por último, la fe es un sentimiento peligroso. Puede cegar y lo que es peor, anular tu personalidad. Eso es lo que le ocurre a Tore. Confía en que poniendo la otra mejilla va a lograr cambios en las personas y realmente eso solo puede suceder si se dan procesos internos. No se puede esperar que alguien se transforme o actúe diferente si simplemente te limitas a poner la otra mejilla. Lo más normal es que quien dio el golpe al no encontrar resistencia vuelva a repetirlo y esta segunda vez más fuerte, para ver dónde está el límite. En muchas ocasiones la fe implica relegar tu destino a una suerte de divinidad o renunciar a tomar partido en lo que sea. Y hay algo de lo que no sé si os habéis percatado, pero que pone los pelos de punta. Y es que todo lo que hemos hablado hoy no viene del mundo de la ficción, sino que son historias reales. La impunidad de los genocidas indonesios, la frialdad de los doctores japoneses y la fe ciega que llevó a un joven a tener la pretensión de ser un mártir moderno. La maldad está presente en cada una de ellas, pero no se manifiesta de la manera en la que estamos acostumbrados. A veces esta aparece con formas más sofisticadas que cuando se desatan son peligrosísimas. ¿Soy fe para los incautos? No, 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 creo que me he pasado. Soy fe más nada, estás en la firmo y nos vemos en los vídeos. Gracias. 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 Gracias.